INTRUSOS Sobre la sexualidad de la showbox INTRUSOS Algo muy similar a lo que vivió Fabricio Vasconcelos Cuando se vio obligado a hablar sobre las fotos para una revista dirigida a un público masculino Que reveló Victor Gutiérrez Yo creo que es un tema complicado, yo creo que es un tema que involucra a su familia, a sus amistades Yo creo que la opción sexual es de cada uno Es triste por la forma que se toma el tema, por la forma que se mete en la vida personal de uno Eso yo encuentro como bastante triste Lo que yo creo que yo daría a la Malena es que las cosas vienen y van Y no hay que pescar a esa gente que quiere hacer solo el mal Yo creo que es una invasión de intimidad totalmente de Victor Gutiérrez hacia Malena Olivari INTRUSOS En un principio se dijo que fue Victor Gutiérrez quien presionó o obligó a Karen Amenábar a contar la verdad Ya que él tenía unas fotos y documentos varios que acreditarían que Marlene y Karen tendrían una relación Lo que gatilló que la locutora radial contara la verdad En nuestro programa Intrusos Prime señaló lo contrario Agregando además que su único fin es proteger a Marlene Él cuando me muestra las pruebas yo accedo a la entrevista Ya yo accedo Cuando me muestran las pruebas y era su pega que se yo O sea por mucho que me haya molestado todo Yo no tenía nada más que hacer no me podía poner a pelear con él ¿Quién te mostró las fotos de Viña? O sea si no no hablo Quiero que la gente entienda que puede verse no como protección hacia Marlene Pero yo en realidad la estoy protegiendo de alguna u otra forma Lo de Victor Gutiérrez era lo más suave que podía salir al aire INTRUSOS En el programa nocturno farandulero de Chilevisión Victor contó otra versión totalmente distinta a la que todos conocíamos Ya que fue ella que mostró y aseguró que tenía fotos y documentos Que certificaba la relación que tenía con Marlene Tratamos de hablar con los involucrados para que nos aclararan las dudas Respecto a este tema Pero fue imposible lograr contactarse con el periodista Y Karen no se quiso referir al tema ya que estaba esperando las declaraciones de Marlene Olivari Dejando un manto de dudas respecto a la credibilidad de sus palabras ¿Quién tendrá la razón de todo esto? ¿Será Victor Gutiérrez o Karen Amenábar? INTRUSOS Con quien sí pudimos hablar fue con algunas de las personas que han trabajado Están trabajando con Marlene Olivari Para que nos contaran un poquito de cómo se están tomando esta noticia Y si se verá afectado el futuro laboral de Marlene Yo si hubiera sido Marlene o si soy Marlene de momento la demando Y me gustaría demandar algo al canal pero no se puede hacer eso Pero hasta el momento lo hemos visto Y el problema es de Marlene Si quiere se mete con una mujer o hombre Yo creo que el tema de la sexualidad es bastante privado ¿Qué le servirá para lo que se viene a futuro como imagen de ella? Lo más probable es que haya un morbo que la gente le va a gustar y todo suma ¿Cómo te toma esta noticia de que salió una mujer hablando de que tuvo una relación con Marlene? La verdad es que no sé La verdad es que no me sorprende ni la vida es la vida de ella que haga lo que quiera Faltaba lo más importante Hablar con la showwoman Luego de tanta espera fuera de su domicilio Y de intentar una y otra vez contactarla por teléfono Lo logramos Pudimos comunicarnos con ella Y le preguntamos si es verdad o no Todo lo que se dice de ella Por favor pongan mucha atención Me encantaría poder darse en el gusto Pero la verdad es que yo no voy a dar ningún comentario Ninguna opinión sobre el tema que tú quieres hacer ¿Pero cómo te tomaste la noticia de que apareció esta mujer, Karen Amenábar Asegurando que tenía algo contigo, que tuvo algo contigo? Que yo respeto mucho su trabajo Y respeto el trabajo de todas las periodistas de Chile Pero la verdad es que no me voy a respetar Pero ni siquiera para negar Porque al no hablar se puede especular De que no te quiere Yo no me voy a respetar este asunto Y te lo digo con todo respeto de verdad Yo respeto mucho su trabajo Te agradezco la llamada Pero lamento no poder Respirarme al tema Intrusos Prime Que siquiera No surgery Noゆ de que no Food No 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 Me No